Que no vuelve a enamorar, se me lo confiesa Las cartas del amor las puso sobre la mesa Si vienes con labia, no corre con esa No corre con esa Esa, esa Dice que sola se siente mejor Y por eso al amor le tiene temor Le fallaron, se refugia en el alcohol Sin importarle nada, pa' la calle ella salió Dice que sola se siente mejor Y por eso al amor le tiene temor Le fallaron, se refugia en el alcohol Sin importarle nada, pa' la calle ella salió Pa' la calle ella salió Que la perdone Dios Y que la perdone Dios Que a nadie le enamora, mejor se queda sola Su ex la llamó y la ignora Dice que es libre ahora, que ya nadie la vacora Con palabras lindas su corazón no perfora Porque anda dolida Ahogado en la bebida Una oreja atrevida Encontró la salida Ceci Carlos con su amiga iba Sin importarle na' La atracción es ella Porque está buena y bella De tequila a la botella Pa' borrar la huella Dice que sola se siente mejor Y por eso al amor le tiene temor Le fallaron, se refugia en el alcohol Sin importarle nada, pa' la calle ella salió Dice que sola se siente mejor Y por eso al amor le tiene temor Le fallaron, se refugia en el alcohol Sin importarle nada, pa' la calle ella salió Pa' la calle ella salió Que la perdone Dios Que la perdone Dios Salió de la relación toxica que vivía Y sale todos los días Era verdad lo que su amiga le decía Que no la quería pa' serio Ahora el sentimiento lo tiene en cautiverio Y aquellos recuerdos en el cementerio Por eso ella no ama Y ella ya no es sana con su amiga Susana todo el fin de semana En la nevera y a Luis Pama con los panos Sola de la bebida Ahora es atrevida Ya encontró la salida Que no vuelve a enamorar Se me lo confiesa Las cartas del amor Las puso sobre la mesa Si vienes con labia No corre con esa No corre con esa Esa, esa Dice que sola Se siente mejor Y por eso al amor le tiene temor Le fallaron Se refugia en el alcohol Sin importarle nada Pa' la calle ya salió Dice que sola Se siente mejor Y por eso al amor le tiene temor Que fallaron Se refugia en el alcohol Sin importarle nada Pa' la calle ya salió Pa' la calle ya salió Que la perdone Dios Y que la perdone Dios Y anda reveladora, viste No callame que no te va a contestar CFJ Dime Mitty Qué mal